Aunque la comunicación es permanente, el actual periodo de receso de sesiones es una gran oportunidad para que los diputados regresen a sus distritos y fortalezcan el intercambio de ideas que pudieran transformarse en iniciativas o acciones concretas que satisfagan la necesidad de los ciudadanos, expresó la diputada Erika Castillo Acosta. La presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Quintana Roo dijo que ante las restricciones que emitió la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura que limitan el uso de las instalaciones de Congreso del Estado para sostener encuentros o reuniones, puso a disposición de la sociedad civil organizada y de los ciudadanos en general sus cuentas de redes sociales y una línea telefónica para atender dudas, inquietudes, gestiones y propuestas en materia de movilidad.